¡Ey! ¿Qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de nada! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¡Hostia! Comenzamos la Liga Master con el Borussia Dortmund, ¿vale? Eh... Algo que deciros, algo que deciros antes de empezar. Eh... La opción ganadora en la votación que hice fue la Liga la Liga Italiana, si no me equivoco. Vale. Y la segunda, no sé qué liga fue. No sé qué liga fue, fue la Liga 1. Y después, de la Liga Italiana y de la Liga 1, bueno, de hecho estaba empatada con la Liga 1, la Liga Peu. ¿Vale? La Liga esta, ficticia de... que participa en campeonatos europeos. Bien. Eh... ¿Por qué estoy en la Liga Peu y no en la Liga Italiana o la Francesa? Os explico. Si entraba en la Liga Italiana, no entraba en Primera División. Me metía ni en Segunda. Y lógicamente no voy a empezar en Segunda División. Es una tontería empezar en Segunda División. Entonces... ¿Qué he hecho, pues? Eh... Lo mismo pasaba con la Liga Francesa, ¿vale? Empezaba en la Liga 2 o en el Calcio B. Es que... es que no. No, ¿vale? No voy a meterme en una Segunda División con un borroseador, ¿no? Así que lo que he hecho ha sido quitarla ahí en Liga... No meterme en Liga Italiana, no meterme en Liga Francesa, me voy a la Liga Peu, que no hay Segunda División ni hay nada. Y directamente estamos ya en Primera y podemos luchar por los títulos europeos, ¿no? En esta primera temporada, eso sí, creo que no participo realmente en competiciones europeas. Así sí, UEFA Champions League sale ahí Borussia Dortmund. Vale, sí participamos en la Champions. Vale, vale. No lo sabía, eh. No lo tenía nada claro. Vale, vale. Pues ya viéndome ahí, confirmamos que participo en la Champions. Seguramente se me hubiese metido en una Segunda División. No sé yo si yo... Si el equipo habría entrado en ese caso en competición europea, no tengo ni idea. Pero vaya, quería aclarar esto, ¿vale? Ganó la Liga Italiana, pero es que no me voy a meter en una Segunda División. No. No, ¿vale? Y además, hay gente que ya está sacando algún que otro opción fail con la Bundesliga, ¿vale? Así que aquí seguramente vamos a tener la Bundesliga. No sé cuándo, pero seguramente la tengamos. Paciencia. Vale, paciencia. Tenemos aquí el equipo, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos a Burki en la portería, como centrales a Sócrates con Ginter. Valtra es cuarto central, ¿eh? Valtra es cuarto central. Mirad la media que tiene, tiene 78 de media, que es lo que realmente se corresponde con la realidad, no la de FIFA. Bueno, Pizze en un lateral, es Menezer en el otro. En medio campo estará formado por Sain, Gonzalo Castro y Kakawa. Y arriba tendremos a Roy Saugameyang y Mario Gótze. ¿Vale? Es lo mejor, ¿vale? He probado poner Surle por ahí, pero no. También he intentado poner a Dembélé, pero no. Lo mejor es así, es poner a Gótze segundo punta y eso es lo mejor, como digo. Gótze tiene 83 de media de media punta. Aquí lo vais a ver, que es su posición natural y de segunda punta tiene 80, ¿vale? que es más que la que podría tener es Surle, ¿no? Ah, que Surle tiene 81 aquí. Esto es nuevo. Surle tiene más de segunda punta que de extremo derecho. Vale, pues ahora con esto cambia la cosa, ¿vale? Que cambia bastante la cosa, porque entonces pongo Castro o Sahin. Sahin es un poco más joven. Vale, entonces cambia la cosa. Cambia la cosa, cambia la cosa, porque hemos mejorado de segunda punta y hemos mejorado uno de los mediocentros. Vale, fallo mío, fallo mío. Había probado a Surle pero de extremo derecho, ¿no? En la izquierda iba a estar Roy sí o sí. Y había probado a Surle de extremo derecho y tenía 78, pero no sabía que iba a tener más de segunda punta que de extremo derecho. Si pongo a Surle aquí sube uno pero Roy baja dos. En cambio, si pongo esto así veis que Roy baja cuatro si lo cambio de extremo, por eso no había probado a Roy y a la derecha. Bueno, pues entonces cambia la cosa y cambia la alineación, ¿vale? La alineación que en un principio tenía yo prevista. Como veis el banquillo, Weidon Feller es el segundo portero, tenemos a Subo, Tic y a Bartra como tercer y cuarto central, Guerreiro como lateral izquierdo, lateral derecho suplente es Durm, que es un lateral zurdo. ¿Veis que tiene? El 73, el lateral derecho. Creo que es esencial fichar un lateral derecho suplente y después en el centro del campo, pues como veis aquí, Vende, Rode y Castro son los tres suplentes. De hecho, no, de hecho, no, no, de hecho, no, 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 no. Claro, es que ahora cambia la cosa. A ver, si pongo esto aquí extremo derecho, Castro tiene 64. Claro, es que ahora cambia la cosa porque ahora lo que he hecho ha sido incluir a Surle, que es un extremo, y he sacado un centrocampista como Castro. Claro, ahora cambia la cosa porque ahora tenemos cuatro centrocampistas, un extremo y un delantero. Para la suplente, para la suplente hay que fichar un extremo más, eh. Hay que fichar un extremo más y que salga Weidon, el equipo. Y después veis aquí que hay más jugadores que voy a poner ahora mismo transferibles. Vale, puede ser. Comienzo, un comienzo raro, un comienzo raro y con el cambio de Surle y Gozze. En fin, tenemos una oferta por Mikel Merino. Mikel Merino tiene 20 años, tiene 70 de media. Yo la verdad no sé si Mikel Merino o... y ya veremos, ya veremos con los jugadores que van saliendo del filial. Incluso este sí que es bueno, 73, 18 años. 74, 18 años. Estos sí que son muy buenos, ¿eh? 32, 19, más o menos también. 70, 20 años. Mikel Merino no lo veo. Este jugador tiene 29 años tampoco y este tiene 22. Vale, Mikel Merino lo voy a poner transferible por si acaso, ya sabéis, aunque seguramente lo voy a vender. Y estos creo que los voy a poner excedibles. Venga, vamos a darle una oportunidad a estos tres. A Pazlack, Mor y Polisic. Que además son tres delanteros. Fijaos ahí la casualidad. Vale, pues a esos tres les vamos a dar una oportunidad en principio. Vale, como habéis visto, partes que tenemos flojas de la plantilla, la defensa, la defensa es muy floja. Muy floja. Tenemos a Socrates que es un buen central, tenemos a Piste que no son más lateral, pero tenemos otro central y un lateral izquierdo bastante bajos. Incluso la portería, ¿vale? Falla mucho la parte defensiva del equipo, ¿no? Y es lo que vamos a intentar mejorar hoy. Seguimos. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Dejadme que piense, vale. Yo creo que un central, ¿vale? Un central es lo primero. Un central y vendrá Bartra o a Sobotich. Aunque en principio el que tiene que salir es Bartra, que tiene menos media, pero seguramente vendrá Sobotich, que es más, es mayor, ¿no? A ver, central. Altura me da igual, edad. Vamos a intentar que sea un central joven, que me dure unas cuantas temporadas. Y después, valoración general, ¿vale? Esto es importante. 80 y... 81, vamos a alterarlo. Yo creo que sí, 81, entre 81 y 82. Vale, hay cinco centrales. Zouma, Untiti, Aurier, Belman y William Carballo, que no es central. Pues está bien. Está bien que me ponga un central que no es central. Aurier tampoco es central, es lateral. Untiti ya lo tenemos. Vamos a por Zouma. Vamos a por Zouma y a por Belman, venga. De momento vamos probando con estos dos. Nos vamos a ir ahora al lateral izquierdo. También hay cinco jugadores solo. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos encontrar a Kurzawa o a Douglas Santos. Ya vimos que estos jugadores eran muy caros, pero aún así voy a intentar otra vez. En esta Liga Master a lo mejor aquí son más baratos, no lo sé. No creo, pero por probar. Y por todo no solo hay uno. Terestegen. Solo hay un portero. Curioso. Vale, si pongo 25 años hay uno más. Y es Zouma, del PSU en Innoven. Vale, creo que voy a buscar un portero un poco mejor, también lo digo. 82, 83, venga. A ver, que sale Perín. Vale, vamos a por Perín. Vale, pues en principio no puedo negociar con nadie más así que vamos a avanzar. Uy, el micrófono que se iba a producir por ahí una caída que nadie quería. Avanzamos el primer día y ¿qué? Me llega alguna oferta. ¿Me permitís fichar a alguien? ¿Cómo va a funcionar esto? Por favor, que no me pidan mucho por los laterales, que no se les vaya. ¿Tendremos 40 millones? Vale, está bien. Es un buen presupuesto. Se han roto con Belvan y Douglas Santos. Qué bien. Guau, me parece perfecto. ¿Qué pasa? Novedades con Mikel Merino, no? Sí. 5.600.000, pues... adiós. Adiós. Es que este jugador no lo veo, es que sinceramente. Vale, zo... 42 millones, baja eso, anda, baja eso. Kurzawa 15, vale, Kurzawa me cuesta por debajo de su valor. ¿Esto qué se debe? ¿Se debe a algo en particular? No lo sé, no lo sé, no parece que se deba a nada en particular. Y además puedo bajar más allá el precio, eh. Me parece muy bien. Perín también me interesaría bajar un poco, eh. Y ahora las negociaciones fallidas, vamos a intentarlo. Tu oferta de traspaso ha sido rechazada, yo no he hecho ninguna oferta de traspaso, pero bueno. Bueno, yo simplemente he querido empezar a negociar, pero no me dejan negociar. No quieren negociar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué ese hate hacia mí, tío? Madre mía, de verdad, madre mía. Consejos para el juego, sí, dame todos los consejos que tú quieras. Subotich baja 78, vale, Bartra ya es tercer central. Bartra ya es tercer central, vale. No creo que cambie hoy el fondo ni nada, no, es que... Los días entre semana lo veo complicado, eh. Lo veo complicado, pero de un episodio a otro sí que cambiarán, ¿vale? Inesperado cambio de aires de Mikel Merino, sí, irán inesperado cuando es un jugador que acaba de llegar al equipo, pero bueno. Vamos a ver, eh, parecen ser demasiado exigentes, más nada. reabrimos negociaciones. 67 millones, ¿qué estás hablando, tío? Venga ya, dejaos de tonterías, hombre. 13 millones, 13 millones Curzawa, vale, y Curzawa es un gran lateral. De hecho, voy a ficharlo, voy a ficharlo ya, Es que por 13 millones es que hay que ficharlo ya, tío. Tenemos a Curzawa en el equipo, un pedazo de lateral izquierdo, 81 de media, 24 años y que sin duda espero que sea clave. Y el otro es Douglas Santos, vale, paso. Paso, vale, he fichado ya a Curzawa y seguramente Curzawa sea mejor que tú. Bueno, no, a lo mejor no, pero da igual. 27 millones se pone el traspaso de Perín. Vale, 27 millones yo creo que ya va siendo una cantidad que debería aceptar, vale, sinceramente, creo que es una cantidad que debería aceptar y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, que sí, acabo de fichar a Perín, vale. Tenemos portero y tenemos un nuevo lateral también. ¿Qué nos queda? Pues un central, nos queda un central. A ver, de momento, ¿qué podemos hacer? Poner a Bartra aquí por su Bottich y poco más. Realmente, bueno, puedo poner ya a Guerreiro, puedo poner a Guerreiro para ahora cambiarlo y puedo poner a Weidenfeller para ahora cambiarlo también. Vale, bueno, Guerreiro no va a salir del equipo porque va a salir del equipo bueno, espérate, 73 y media tiene Guerreiro y 73 y media tiene Durr. Vale, en principio es Durr el que va a salir del equipo, pero es que después va a salir Guerreiro porque si ficha un lateral incluso no, incluso puede que salga Smelzer, porque Guerreiro estoy viendo que es mucho más joven. Vale, lo que seguramente va a salir es Smelzer así que vamos a ir poniendo ya jugadores transferibles. A ver, Weidenfeller el primero. Weidenfeller es un jugador que va a salir, otro jugador que va a salir en principio es Smelzer. Vale, iba a ser Guerreiro pero... Bueno, espérate, va a ser Durr. Espérate, espérate. Smelzer va a salir si ficho lateral derecho. Hasta que no fiche, Smelzer se queda. El que se va a salir es Durr. Vamos a... Vamos a buscar el lateral derecho, venga. Lateral derecho, ¿qué busco exactamente? Yo creo que es lateral joven pero tampoco busco tanta media, ¿vale? 75, 75, 78, yo creo que es una... Una buena media, vale, hay demasiados, pues venga, 76, 78. Vale, hay bastante sed. Demasiados para mi gusto. Smith, del Burner, me gusta el máximo nivel. A ver, si puedo buscar aquí... habilidad. No, no puedo buscar aquí si está, que esté aún en formación. No sé, no sé por qué me sonó a mí que este año lo habían puesto. Se ve que me he colado, ¿no? Role en el equipo. Ojo, ¿puedo buscar? Leyenda. No. No, no. No, porque no va a haber nadie, vaya. Venga, promesa, a ver. A ver qué sale. Tengo promesa. Ferrari. Ojo, Ferrari. Ferrari, es que... ¿Qué pasa? No puedo, tío, no puedo negociar. Pues no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir y ahora... ahora intentaré negociar. Vamos a ver qué nos dicen donde está por ahí. Zouma, Bellman, a ver si podemos fichar un central, ¿no? Bender baja 79, madre mía. Esto de las bajadas así antes de que empiece la temporada ni nada... No me hace mucha gracia, Bueno, no me hace mucha gracia. Dos jugadores nuevos se han unido al equipo y hay novedades con Zouma y con Bellman. Vale. Y además hay una oferta por Pulisic. Vale. Pero no, bueno, has fichado tu primer jugador, no sé qué, sí. Ahí está Perín, ahí está Perín ya con la equipación del Dormund. Vale, vamos a ponerlo en el equipo. Vamos a ponerlo en el equipo. Ahí está. Vale, hacemos así. Aquí va este. Vale, en principio esto se queda así. Estoy ordenando el banquillo, ¿vale? Simplemente. Curzo agua lo cambiamos con 2. El espíritu de equipo ahora mismo está en 68, no está mal del todo. Vale. Veis que el equipo mejora. Vale, teníamos un lateral de 79, subimos 2, puntos y teníamos un portero de 80, subimos 3 puntos. Bastante bien. ¿Qué hace falta ahora? Yo creo que un central, ¿no? Es obvio, no se ve a simple vista. Hace falta un central de garantías. Un central que yo pueda poner a jugar y que yo pueda confiar en ese central. Vale, tenemos oferta por Pulisic, ¿verdad? Sí. Tenemos oferta de cesión, a ver, 6 meses. ¿Por qué 6 meses si no...? ¿Por qué 6 meses si no la temporada entera? Cambiar la cesión de un año. ¿Puedo cambiar la cesión de un año? Pues ya está. 86%, a ver, no creo que falle, ¿vale? No creo que falle, prefiero que salga cedido la temporada entera, ¿no? Se ha reducido 8 millones esto. Pero es que aunque se haya reducido 8 millones sigue siendo una bestialidad. Que ahora mismo no puedo pagar. 2%. Venga, me la juego, me la juego. Hay que arriesgar, hay que arriesgar, 36%. Vale, vamos a buscar otra cosa, porque así no vamos a encontrar nada. A ver, lateral derecho, vale, vamos a interesarnos por Ferrari. Ojo, esta capa por aquí, madre mía, capa. Gran jugador. Está Lucas Vázquez, Ferri, no, busco laterales, tío. Tete, ojo, tete. ¿Qué hay de nuevo, tete? ¿Qué hay de nuevo, tete, tete? Jugador que hemos utilizado mucho este pasado año, ¿no? A ver, central. ¿Qué busco exactamente? Yo creo que 81, entre 81 y 82, ¿no? De media. Más o menos, más o menos, yo diría que sí. Vale, Aparece Bruma, aparece Char. Voy a buscar libres. ¿Hay alguno libre? No, no hay ninguno libre. Vale, pues si no hay ninguno libre, pues no. Bruma, vamos a negociar con Bruma. Vale, no puedo negociar con ninguno más, ¿no? Vale, de momento negociamos con Bruma y ya veremos. Quiero buscar a ver si hay algún central libre. aunque no sea joven, pero si tiene una media buena, pues lo podría fichar, ¿no? Vamos a seguir, tenemos ahí ya el comienzo de la liga. Tenemos el primer partido de liga ahí cerca y eso de la Champions me imagino que será el sorteo. Vale, se han roto las negociaciones con los cinco. ¿De verdad? ¿De verdad? Pazlack niega los rumores de traspaso. ¿Quién es Pazlack? No sé ni quién es. Este jugador está transferible, seguro. Ah, cedible, cedible. A ver, no está transferible, pero está cedible. Que tenga cuidado. El periodo de cesión se ha alargado a un año. Vale. ¿Se le puede cambiar algo más? Se podría intentar, pero tampoco hay que jugársela, ¿vale? Es una cesión. Dos millones y medio nos pagan, nos pagan bastante, Por una cesión. No, no está mal, no está mal. Y un jugador que va a salir cedido, ¿no? Un jugador que necesita realmente salir cedido. Vale, vamos a intentar renegociar estos dos y los otros tres pasamos ya completamente. Estoy haciendo esto para avanzar solo un día y así poder enviar otra oferta ahora. Vale, avanzamos un día porque quiero avanzar un día para poder enviar ya tres ofertas más, ¿no? Y ya sigue de día es el primer partido de liga. Yo creo que vamos a llegar al primer partido de liga y por ello lo vamos a dejar, ¿vale? A ver, jugaremos el partido de liga, quiero decir. Pulisic fichado como cedido. Vale, 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 perfecto. Eso lo sé, novedades, vale. Información de equipo, estado de jugador, saldrá aquí cedido, ¿no? en el Bayern Leverkusen. Que no sé en qué liga está jugando el Leverkusen, ¿eh? Es que no tengo ni idea. A ver, lo puedo mirar por aquí, por alguna parte. Leverkusen está aquí en la Champions o en la Europa League. Leverkusen, 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 Leverkusen. No lo veo, vaya el Leverkusen jugando Champions. De hecho, es que no sé qué está jugando exactamente. Me gustaría saber exactamente qué está jugando en Leverkusen. Es que Leverkusen no está jugando nada, ¿no? No está en ninguna liga, porque en mi liga no está, ¿no? No, no. ¿Para qué? ¿Para qué he cedido yo al jugador a Leverkusen? Es decir, ¿para qué existe el Leverkusen en esta liga máster? Si no está en ninguna liga. Ando perdido. Ando perdido en este sentido. Si alguien sabe para qué está el Leverkusen y qué está haciendo exactamente el Leverkusen en esta liga máster, que me lo deje en comentarios, pero es que no... Entiendo, a ver, si no está en ninguna liga, no está en Champions tampoco, cuál es el objetivo del Leverkusen, porque está en el juego ahora mismo. Tío, si yo he cogido el Dormo y lo he metido en una liga, lo más normal, ojo, lo más normal, es que metas a todos los equipos alemanes en esa liga. Pero ya quitando eso, que es algo un poco más complejo, ¿no? A lo mejor, quitando eso, no le veo sentido a que el Leverkusen no esté en ninguna liga y esté fichando jugadores. ¿Son tontos? ¿O qué? No lo sé. Vamos a buscar centrales libres. 281, madre mía. Ordeno por valoración, madre. 77 de media, esperaba encontrar algo mejor. Esperaba encontrar algo mejor, pero parece que no lo hay. A ver, tengo lo de la edad, ¿no? Voy a quitarlo de la edad y a lo mejor sale algo mejor. Vale, han salido 200 defensas ahora de repente. Tenemos al Alex, que está libre. También tenemos a Alex Song. Tenemos a Lindengrin. Bayal Sal, Moisander, Mauricio, Mexes, Duré. Tiene 81, 81 de media, tío. Es que 81 de media. Y solo tengo que pagarle el sueldo y se viene al equipo. Que es interesante. Es bastante interesante. Voy a buscar algo en el lateral derecho. He visto por ahí a uno, pero vamos a buscarlo bien buscado, quiero decir. Si nos metemos al lateral derecho, ¿podemos encontrar algo en el mercado? Maicon. 79 de media. Pues ya es más de lo que tengo yo en el equipo. Buffarini. Tiene 78 y está libre también. Vamos a por Buffarini, tío. Es que no sé, estos jugadores que están aquí libres, tío, realmente se pueden aprovechar. ¿Y sabéis quién va a ser el último? Sí, sí, sí. Sí que lo sabéis, ¿vale? Sí que lo sabéis, ¿vale? No sabéis el tonto. ¿Sabéis que es Marino? Sí, es Marino. No. Es Mayoral. Mayoral, es Mayoral, es Borja. Borja, Borja. Sí, Borja. Borja, en esta Liga Master no voy a tardar en ficharte. Te ficho en el primer episodio. ¿O no? No, no, no. No en el primer episodio, pero te mando la oferta en el primer episodio. Por cierto, en la Liga Master del Liverpool le he mandado ya la oferta a Borja, ¿vale? Fuera del episodio, no pasa nada. era algo que se me olvidó, se me olvidó, después me acordé y dije, pues se lo mando, se lo mando. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. Ya veremos cómo tengo a Borja también en la Liga Master del Liverpool, ¿vale? De momento, Borja lleva dos partidos en general, en mis equipos, uno con el Madrid y uno con el Eibar y en los dos partidos ha marcado gol y además en el partido del Eibar dio una asistencia, fue hombre del partido y es que no se le puede pedir más, ¿vale? Primer partido de Liga, de Liga, de una Liga en la que nos vamos a pasear, porque mirad el nivel. A lo mejor este equipo se los malos, pero aún así no creo que los buenos me hagan mucho frente. Es el nivel, es el nivel que hay, ¿vale? Es el nivel que hay. Yo es que no puedo hacer otra cosa, ¿vale? El nivel que hay es este. Meternos en otra Liga, yo creo que habría sido un error, porque habría sido perder una temporada entera con el Eibar de segunda división. Es que... No lo sé, no lo sé. No sé qué es mejor, sinceramente. No sé qué es mejor. Tenemos aquí el MRAP Sport, ¿vale? el MRAP Sport. Ojo, arrancó a Prova Lucha en Soccer, sí, porque estoy en otra cuenta más, ¿vale? En una tercera cuenta. Y vamos con el partido, voy a beber un poco de agua, ¿vale? Para hidratar mi garganta. Va Royce. No sé si eso ha sido un remate de Surle, pero si lo ha sido, ha sido malo, ¿vale? Ha sido malo. No, creo que no ha sido el remate porque si no saldría allá abajo. Ojo, va a un Mameyang con Royce, Royce al palo, Surle. ¿Fuera? Mira, afuera, tío, si te va a la portería vacía. Surle, Surle, cuidado, con esas cosas, cuidado. Vamos a ver si ganamos al MRAP Sport, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Va Kurzawa, nuevo fichaje, con Kagawa, con Royce. Royce toca con Mameyang, madre mía, arriba tenemos muchísima velocidad, ¿eh? Royce a Mameyang y Surle, también es un jugador rápido. Estamos jugando con dos media puntas, estamos jugando muy ofensivos. Es como a mí me gusta jugar, ¿no? Realmente. Tenemos ahí un medio centro un poco más atrasado, ¿no? Que es ahí. Pero tenemos dos media puntas, tío, realmente, ¿no? Los otros dos medio centros. Y así es como me gusta jugar a mí, tío, defensivos, pero manteniendo el equilibrio en defensa. Bueno, Mameyang podría haber robado ese balón, ¿eh? De momento 0-0 y parece que va a acabar la primera partida. no, no, tampoco estamos quedando tanto peligro, ¿eh? Como yo pensaba. Tenemos un equipo mucho mejor, ¿eh? Hombre, ahí está el gol, ahí está el gol, en el descuento de la primera parte. Mark Carrois, el primer gol de la liga. Ahí está. Muy bien. Konami Stadium, estamos jugando, madre mía, qué míticos el Konami Stadium. ¿Cuántos años lleva ahí el Konami Stadium? No lo sé, pero yo jugaba al PS 2008 y ya estaba ese estadio, ¿no? Es lo que tiene no tener licencia, es que te tenéis que inventar estadios y uno de los estadios inventados es el Konami Stadium. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está el Camp Nou, ¿no? Este año. Está el Barça a tope, ¿no? Con el PES. Y eso no me gusta porque soy del Madrid, tío, y no quiero que el juego se centre tanto en el Barça, tío. Realmente, el PES parece que este año es totalmente del Barça, tío. Es 100% Barça. Que si regalamos cosas a MyClub del Barça, que si meten los equipos clásicos del Barça, que si la que meten del Barça. Lo de los equipos clásicos se digo para MyClub, ¿vale? Para MyClub podéis elegir las equipaciones de los equipos clásicos del Barça. Tío, por favor. Este año el PES es 100% Barça. Y eso no me gusta. El inicio del juego, poniéndote ahí el himno del Barça en el Camp Nou. Eso es, tío. Es demasiado Barça, ¿vale? Para los aficionados del Madrid, realmente. Como yo, ¿no? En mi caso. A mí no me gusta demasiado, tío, esto que están haciendo con el PES. Pero bueno, nos toca jodernos. 2 a 0 de momento, minuto 76, va Royce. Ha rebotado la barrera y creo que ha salido fuera, ¿eh? Podría haber sido gol. La pone Royce y la sacan, tío. Los centros, los centros, no sé cómo lo saca la máquina, pero no marcan nunca. ¿Eso era un tiro? No sé si era un tiro o un pase, pero vaya, parecía un tiro y parecía que entraba. Los córneres, como digo, no sé cómo lo saca la máquina, porque yo los que he sacado he metido a algunos, ¿no? De hecho, lo habéis visto. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vamos a los a 0 de todas formas, pero mejor 2 a 3, 2 a 1, ¿no? Ojo, ahí va a cagar agua. Está Wameyang arriba. Está Royce también. Va a llegar a Wameyang, llega Wameyang, la centra, goce el rebote para el portero. Pues nada, 2 a 0 ganamos nuestro primer partido. Me estoy rascando un ojo, sí, 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 lo sé. Pero es que me pica, me pica bastante, ¿vale? Bastante. Lo siento mucho, ¿vale? Lo siento mucho, ¿vale? Ya está. Ya está, voy a parar. Voy a parar, ¿vale? Me sigue picando, pero voy a parar. Bueno, pues ganamos 2 a 0, hombre del partido, Marco Royce, no está nada mal. Pero Marco, entérate, entérate, escúchame bien. Cuando llegue Borja, el hombre del partido será siempre Borja, ¿vale? Que te quede claro. Vas a ser la estrella del equipo, pero solo, hasta que Borja quiera. Yo voy avisando a los jugadores de mis equipos, ¿no? Con el Madrid, con el Madrid. Yo voy avisando a los jugadores de mis equipos. Cuando llegue Borja, Borja va a ser el verdadero, la verdadera estrella, va a ser el hombre del partido y va a ser el hombre de la liga, el hombre de la Champions, de la Copa, de lo que sea. Jugador inteligente, Mario Walfe. Un nuevo rol en el equipo, ¿no? De estos. Sí, ya vimos, ¿a quién le dieron esto de jugador inteligente? Se lo dieron a alguien también, creo que modo carrera del Madrid fue, ¿no? No sé si me estoy equivocando, ¿o qué? A Coutinho también le dieron algo, Coutinho fue jugador inteligente. Bueno, no lo recuerdo. En fin, tenemos una oferta de por paslar. Iba a acabar el episodio aquí y sí, bueno, antes de avanzar en el tiempo, ¿vale? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer ahora y en vez de avanzar en el tiempo, acaba el episodio, ¿vale? Vamos a ver, oferta por paslac. Otro jugador de los que quiero que salga cedido y vale, en principio va a salir cedido el Stock City. Otros clubes, ¿qué pasa? Tete, vale, oferta por Tete, no, oferta no, que me da un precio y es 38 millones. Vamos a intentar bajar eso un poco. Ferrari 48 millones, pero bueno, pero por favor, ¿por qué? ¿Por qué me diste tanto? Voy a bajarlo, no, no, no voy a pagar eso. Primero porque no lo tengo y segundo porque no lo pagaría. A no ser que fuese muy sobrado de pasta. Vamos a ver qué nos trae el ojeador, nos trae a Mauricio, lo hemos visto antes. Realmente, Mauricio realmente es interesante, es interesante. Pero bueno, ya lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Aquí veis la plantilla con Perín y Kurzawa, que han sido las dos incorporaciones que yo he hecho hasta ahora. Vienen más, vienen más. Quiero que llegue un lateral, que puede ser Wofarini. Quiero que llegue un central, que puede ser Alex. Quiero que llegue Borja, que es Borja. Y ya está. En fin, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Episodio de iniciación de esta serie y, como he dicho, no creo que cambie el marco hoy. Pero de un episodio a otro sí que irá cambiando, ¿vale? Pero no durante el episodio. No creo que lo vaya a hacer por falta de tiempo, básicamente. Como he dicho, espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.